Recreando la escena de un aparatoso accidente de tránsito, el DAT inició una campaña encaminada a reducir los niveles de accidentalidad en la ciudad, creando conciencia entre los conductores del peligro que representa mezclar licor con gasolina. Nuestra meta con estas campañas es llegar al corazón de todos los conductores, concientizándolos de que la combinación del alcohol y el volante mata. Tratemos de cumplir con las normas establecidas, respetar las señales de tránsito, para evitar tragedias tanto psicológicas como económicas. Por favor, concienticémonos y entreguemos la llave. La campaña que fue lanzada ayer llegó hasta el barrio Blas de Leso. Tanto a peatones como conductores se les entregó material informativo sobre las diferentes medidas de control que se ejecutan en la ciudad para garantizar una normal movilidad.